Que tal amigos y seguidores de Graja San Lucas, los saluda en un video más su amigo el venado En este video quiero platicarles tres puntos principales que los nuevos porcicultores nuestros amigos que quieren iniciar la porcicultura deben de tomar muy en cuenta El primer punto es genética, segundo alimentación y tercero es el manejo Si les interesa este video los invito a que nos sigan viendo ¡Síganos amigos! Graja San Lucas, reorientando el sector primario Hemos recibido muchos mensajes, llamadas por telefónicas donde nos dicen Amigo venado, ¿Por qué mis cerdos no se ven igual así como los tuyos? Entonces a raíz de esto nosotros decidimos explicarles estos puntos los que les dije en el intro Para que les sirva como tutorial este video amigos Realmente muchos nos metemos a la porcicultura sin saberlo Porque Doña Juana, Doña Petra, Don Pedro tienen muy bonitos cerdos Pero ahora si que no nos indagamos primero como es que le hacen Entonces yo siempre les comento a los que amablemente me hablan o me testean Les digo amigo lo que pasa es que para que tu tengas un buen cerdo Que ahora si que se desarrolle como debe de ser Debemos de empezar con lo que se llama genética amigos Aquí en Graja San Lucas esto es nuestra genética Esto que ven ustedes aquí y al fondo por ahí tenemos nuestro semental ¿Qué queríamos nosotros lograr con nuestra genética? Es tener cerdos de carne Todas las razas de cerdos tienen como siempre lo digo yo Tienen sus virtudes pero también tienen sus defectos Entonces para nosotros iniciar en esto Debemos de buscar una genética que se adapte a nuestro proyecto Nosotros como les digo queríamos ahora si que sacar cerdos cerdos cárnicos Para con nosotros vender a nuestros clientes Y ahora si que ir ganando más clientes Lo que hicimos nosotros aquí es Ahora si que conjugamos lo que es la raza Pietrain Con el Yor y un pequeño o un 25% de lo que es Landra Entonces así fue que sacamos nuestras cerdas reproductoras amigos Nuestras cerdas reproductoras son trilíneas Pero realmente lo que es Pietrain es carne Lo que es Yor es cárnico Y le damos un porcentaje un 25% de Landra Porque es una raza de cerdos que son muy buenas para ser madres Entonces esto es nuestras cerdas Y también a ellas le estamos metiendo lo que es un semental Yor puro Y lo que vamos a ver o lo que van a ver es Ahora si que nuestros cerditos Lo que salen de estas cerdas Y vamos a ver ahorita lo que son los cerditos Que tenemos ya ahorita a 40 días ya destetados Síganos viendo amigos en esta toma Esto es amigos esto es lo que es nuestra genética Pueden ver esta cerdita de 40 días ya destetada Y como está su conformación Como está su lomo Sus nalgas Sus nalgas a 40 días Entonces esto es muy importante Que realmente cuando iniciemos nuestras cerdas reproductoras Le busquemos una buena genética Encaminada a lo que queremos A nuestro producto final Entonces cuando tenemos esto Ya llevamos ganancia amigos ¿Por qué? Porque realmente nuestro cliente Le vamos a vender un cerdito Y créanme lo que va a regresar por más Entonces el primer punto Recuerdenlo es genética Segundo punto muy importante Que les voy a hablar La alimentación amigos Sin duda alguna En el mercado Hay demasiadas marcas de alimentos Para los cerdos Pero nosotros debemos de checar La fórmula adecuada Para cada etapa de nuestros cerdos Para que ellos se vayan desarrollando Lo mejor posible Y no tengan retraso en su crecimiento Entonces aquí en Granja San Lucas Realmente hay muchas marcas Que están asentadas aquí Marcas buenas no lo discuto Pero realmente son demasiado caros Que hicimos aquí nosotros en Granja San Lucas Checar fórmulas Fórmulas Que realmente se hicieron O la hizo una persona Que se dedica Ahora si que a esto A la cuestión de alimentos balanceados Y aplicamos una fórmula Para cada una de las etapas Para cada una de las etapas de los cerdos Y realmente Ahora si que compramos Materias primas Nosotros mismos Hicimos las revolturas Y es el éxito Que estamos teniendo Entonces amigos El cerdito Desde los 10 días Ya nos podemos empezar A meter lo que es la etapa 1 Sale Sigue etapa 2 Etapa 3 De ahí manejamos otro Que se llama iniciador Y después del iniciador Manejamos lo que es ya crecimiento Nosotros hasta ahí llegamos Porque somos reproductores Nosotros aquí no engordamos Entonces No necesariamente tienes que comprar Realmente la marca de prestigio La marca que te sale cara ¿Por qué? Porque tiene una etiqueta Porque ya todo el mundo lo conoce Entonces se va encareciendo Básicamente puedes ir Al molino De tu comunidad El que hace alimentos Para ganado Para cerdos Para aves Y ahí ellos Si tú ya tienes tu fórmula Tú le puedes decir Oye sabes que Necesito que me hagas Este alimento En estas condiciones ¿Qué pasa ahí? Que la verdad Te sale mucho más económico Que el alimento Ya comercial Que está Entonces Ahorras dinero Y aparte tus lechones Van en crecimiento Sin perder Ahora sí que Este tiempo En su forma De En base a la etapa Cada etapa Perdón Cada etapa De vida que tiene Entonces Es muy importante El segundo punto La alimentación Amigos No necesariamente Tienes que comprarle Las marcas carísimas No Tienes que tener Una buena fórmula Adecuada Para cada etapa De sus cerdos Y también ahí Vamos a pasar Al tercer punto Amigos Vamos a checar ahorita Vamos a ver Una cerda Primeriza Que ya está A punto de parir Y quiero mostrarle Como está Nuestra genética Síganos amigos Pues bien amigos Cuando ya tenemos Una buena genética En nuestros corrales Tenemos una fórmula Balanceada De manera económica Para cada una De las etapas De nuestros cerdos El tercer punto Es El manejo A qué me refiero Cuando hablo De manejo Amigos Es realmente Que nuestros cerdos Estén en buenas condiciones Que nuestros cerdos No se estresen Y también Aplicarles Todas las vitaminas Correspondientes Nosotros aquí En Graja San Lucas A partir del tercer día A nuestros cerditos Le aplicamos Lo que es El hierro ¿Sale? Empezamos con el hierro Al décimo día Aplicamos La vitamina B12 Y a los 30 35 días Al destete Aplicamos Lo que es La vitamina A de E Entonces Eso es un buen manejo Un manejo Donde nosotros Tenemos camadas De lechones Pero Hay algunos Más grandes Otros más chicos Todos van conforme A su edad Y si alguno Se nos quedó Aunque sean de la misma Camada Y se nos quedó Un poco más chico Los manejamos En otra En otra camada Que estén más o menos Acorde ¿Por qué amigos? Recuerden Los cerdos son muy Territoriales Ellos miden Ellos golpean Se golpean Entonces Cuando tú tienes Como decimos aquí En la zona Un revoltijo ¿Qué va a pasar? Que los más grandes Son los que van a ir Siempre sobresaliendo Porque son los que Se van a llenar Primero Si les sobró alimento Comerán los pequeños Y si no Pues ahí se van a quedando Entonces En el manejo Hay que ver La cuestión de vacunas Hay que ver Ahora sí Que vaya Tu peso adecuado A su edad Y también Realmente El hacer el manejo Ahora sí Que nos da La oportunidad De tener Cerdos Cerdos muy mansos Cerdos muy dóciles Aquí tenemos Esta nuestra cerdita Que es primeriza Está ya próxima Al parto Y como ustedes Pueden checarlo Ella para nada De que nos agrede La agarramos Entonces Parte de esto Es el manejo Amigos Recuerden Los tres puntos Si ustedes Quieren Empezar En la porcicultura Amigos Busquen Una buena genética Realmente Muchas veces Agarran Y compran Lechones Muy económicos No sé 500 600 Pesos Y los compran Porque están Bastante económicos Pero son Cerditos Criollitos Como le llaman Amigos A mi me ha pasado Atender a compañeros A hermanos Que me hablan Y me dicen Tengo 6, 7 meses Y mi cerdito Criollito Tiene 60 70 kilos Aquí En la porcicultura Como cualquier negocio Debemos de ver Costos Beneficios Entonces No tiene caso Aquí La genética De Granja San Lucas En promedio Nuestros cerditos De 3 meses 15 días Deben de estar En un peso De 90 A 95 A 95 Kilogramos Hay veces Hay ocasiones Que bueno Nos podemos prolongar Hasta 4 meses Pero ya no más Amigos Porque si tú tienes Un cerdo Más de 4 meses En tus corrales Y le estás dando De comer Eso ya te Ocasiona Pérdidas Deben de tomar En cuenta Esos 3 puntos Amigos Genética Ahora Así que Alimentación Y manejo En tus cerdos Si tomas en cuenta Eso Créeme Que te garantizo Éxitos Aunque tengamos Trastornos En el proceso Pero vamos a salir Avante Tocando Esos 3 temas Amigos Pues realmente Esto fue un pequeño Video Que quiero compartir O quise compartir Con ustedes Y si les gustó Y si les gustó Amigos Recuerden Estamos en las redes Sociales Youtube Granja Salucas Suscríbanse Activen la campanita Para que todos Y cada uno De los videos Que subimos A esa plataforma Los de Granja Salucas Les notifique Que ya tenemos Un video nuevo Para ustedes En Facebook Amigos También Aparecemos Como Granja Salucas Ahí les pido Por favor Regálenme Manita arriba Un like Para que También igual Les lleguen Las notificaciones Y también Estamos en una Nueva plataforma En Instagram Aparecemos Como San Lucas Granja Donde Ahí subimos Fotografías De lo que es La granja Del área de cerdos Del área de agricultura Del área de bovinos Del área de aves De todos Ahí El flaco Y la amargara Que son nuestro Equipo de producción Les van a compartir Fotos Muy bonitas Fotos De aquí De la granja Entonces amigos Y Nada más que agregar Te despide de ustedes Su amigo El venado